Muy buenas gente, bienvenidos a el tag Nintenseguero, jóvenes infonas, es un tag de 14 preguntas sobre Nintendo y Sega y sus más importantes mascotas, obviamente ustedes sabrán, son Mario y Sonic, sus mascotas más importantes, bueno vamos a comenzar este tag Nintenseguero, y después voy a nominar a 3 personitas muy especiales para caer en este tag, al igual que yo, a quien consiste primero, a Mario o a Sonic, a ver, Obviamente a quien muchos han conocido primero es a Mario, la mayor gente conocía a Mario, estaba jugando en el Super Mario World, y conocí a Mario y a su hermano Luigi, jugué al Super Mario World en la Game Boy Advance, y estamos jugando Super Mario World, mi hermano y yo, lo jugamos, era un juego bastante maravilloso, genial, cambiante, bastante bonito, entonces, me encantaba, A ver, y el primer juego que jugué Sonic fue, ah no, no sé, está bien esto, ¿Cuál fue tu primer juego que jugaste de los dos? A ver, de Mario el primero que jugué, como dije anteriormente, fue del Super Mario World en la Game Boy Advance, Y el primero que jugué, como dije anteriormente, fue el Sonic Rush Aventure, que jugué en la Nintendo DS, un juego bastante bueno, Sonic Rush Aventure, un juego en 2D, con, tenía a Sonic, a Tails, a Blaze, y a Marina Raccoon, un personaje olvidado, no retirado, pero sí olvidado, aún, aún como negado, sigue vivo en el juego. A ver, 3, ¿Te gusta más el 3D o el 2D? A ver, sinceramente me gusta más el 2D, vale, con la Game Boy Advance y la DS, venían juegos bastante, 2D, el Super Mario Bros, el Sonic Rush, el Super Mario World, el Mario Kart, que eran 3D de todos modos, y bueno, Juegos en bastantes, que yo jugué 2D, 3D, en cuanto a las portátiles, como era la DS, me gusta más el 2D, sinceramente, el 3D también me gusta, me gustaba más el 2D. A ver, siguiente pregunta, existe un juego de El Funtanero y Elisa que hayas jugado, pero no lograste terminar, pues sí, actualmente, ¿Cuáles juegos de Sonic no he logrado terminar están entre, juegos que no he logrado terminar de Sonic, que están Sonic Unleashed y Sonic y los Anillos Secretos, y de Mario, juegos que no he logrado terminar son el Super Mario Galaxy 2, el Super Mario Bros, y cuál es este otro que no recuerdo, los Juegos que no he logrado terminar son el Super Mario Bros, y el Super Mario Bros. A ver, actualmente cuál es este juego favorito de ambos personajes, a ver, mi favorito de Sonic actualmente yo diría que es el, a ver, el Sonic Rider Zero Gravity, Y Sonic Rush también, que forma parte... No, 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 me equivoqué. Mi juego favorito actualmente es Sonic Generations. Actualmente es Sonic Generations. Y los escenarios de los juegos anteriores, todo eso. Aunque no tiene uno de los juegos de juego. Bastante bueno, Sonic Generations. Y actualmente es un juego favorito de Mario es el Super Mario Galaxy 1. No el 2, el 1. Bastante bueno. Si pudiera lograr un personaje de Mario Sonic, ¿cuál sería? A ver, si yo logré un personaje de Mario, sería Toad. De Mario sería Toad. Si yo lo quisiera doblar en una animación, yo doblaría a Toad. Y de Sonic, yo doblaría a Shadow. Porque es la puto hostia. A Knuckles. O sea, yo dobl... O sea, de... De Mario, yo doblaría a Toad. Y de Sonic, yo doblaría a Shadow, porque él es... La puto hostia. A Knuckles. A ver, siguiente pregunta. A ver... Actualmente... ¿Cuáles son tus juegos favoritos? Juegos en plural. Esta pregunta parece como la anterior. Vestas son juegos en plural. A ver, mis juegos favoritos de Sonic son... Sonic Colors. Sonic el Caballero Negro. Sonic Raider Zero Gravity. Y... Sonic Rush Aventure. Ejem... Ejem... Y... Si... Si... Y juegos que me gustan de Mario son... El Super Mario Galaxy. El Super Mario Bros. Ehm... A ver, ¿cuál otro? El Mario Kart. Obviamente, el Mario Kart. A ver... Me... ¿Cuál me gustaba? El Mario... El Mario Sports Mix. Ejem... Y... Si... Está bien. Esos son los juegos que más me gustan de los dos. A ver... ¿Qué juegos odias? O aquí vienen juegos que odio, la verdad. A ver... Si existe un juego de Mario cuya cosa sea bastante mala... Yo diría que ese juego de Mario... Diría que ese juego... El peor... El peor de todos los de Mario. Yo diría que ese juego es... Es que me dan rabia. Ese juego que me da rabia de Mario es el... Mario Power Tennis. Mario Power Tennis. Ese juego es una aberración. Ese juego no tiene nada de bueno. El Super Mario... El Mario Power Tennis es uno de los peores juegos para mí. Para mí no tiene nada de especial. Los Red... Las misiones sí tienen algo de especial, pero no. Lo que la verdad... A mí no me gusta nada de ese juego. No sé por qué se lo perdí a mi tía cuando se me lo compró. A ver... Y... Y el juego que más odio de Sonic es Sonic y los Anillos Secretos. La peor jugabilidad... Vista en un juego de Sonic. Aunque la peor realidad del Sonic 2006. Pero... La de Sonic 2006... Supera la de... Los Anillos Secretos. Todo se ha dicho. Sonic 2006 estará bugueado y todo lo que tú quieras. Pero lo que es la jugabilidad de Sonic y los Anillos Secretos... No es nada comparado con la de Sonic 2006. Uy... Qué juego más... Qué juegos más horribles. A ver... Eh... Cuáles juegos tienen... La historia más bonita. A ver... El juego que tiene la historia más bonita de Mario... El juego que tiene la historia más bonita de Mario... Es el Super Mario Galaxy. La historia para mí... Es una de las mejores y la más bonita. Porque al final la historia... La del libro de Rosalina y la de la... Y la del juego en sí... La de las dos historias la verdad bastante buenas. Eh... En mi opinión que yo hice la serie de Mario Galaxy. Si quieres comprobar qué buena es... Aquí... En la descripción del video... O aquí también en la pantalla... Te puedo dejar... El link para que vayas a ver la serie completa... Que la tengo hecha en el canal. A ver... Y el juego que considero actualmente... Con la mejor historia de Sonic... Yo diría que... El mejor juego con la historia más bonita de Sonic... Actualmente no sé cuál... Pero diría que... Si tuve que elegir una historia bonita de Sonic... Diría que sería la de... Eh... Sonic Colors... Hasta ahora... Yo diría que la historia más bonita de Sonic... Que es la de Sonic Colors... Porque no tengo otra que me haya hecho... Sentir... Eh... Nostálgico... Pero bueno... A ver... Eh... ¿Cuál fue tu primera consola? Mi primera consola fue la... Game Boy Advance... Mi primera consola... Obviamente portátil... Porque... A ese momento yo no sabía que había consolas como la Wii... Que la tengo aquí atrás... No sé si se vea... No, no se vea... La Wii... No sabía que existía la... Playstation... No sabía que existía la Wii... Ni la Gamecube... Ni la... No sabía que existía esa consola... Bueno... Entonces este primero... Fue la... Game Boy Advance... Después vino la DS... Después vino la Wii... Después vino la Playstation... Pero... La última que tuve... La última consola que yo tuve fue la Wii... Que eso les quede claro... A mí me encantaban estas consolas... Estas consolas fueron lo mejor... A ver... Eh... ¿Qué consola te gusta más? A ver... Actualmente... Consolas que me gustan... Actualmente... Buenas... A ver... La Switch obviamente... La Switch... ¿Quién no lo va a dudar? ¿Quién no le gusta la Switch? A ver... Consolas que me gustan actualmente... La Switch... La... Xbox... Eh... La PC obviamente... Que la PC es una consola importante... Te voy a descargar juegos... Actualmente me gusta... Aunque no he jugado juegos en PC... Pero... Me los voy a descargar... Está bien... A ver... Consolas que me gustan... Switch... Y PC... Y... Xbox One... Esas PS consolas van a estar buenísimas... A ver... A ver... A ver... ¿Qué consola quisieras? Mmm... Pregunta bastante buena... Ah... Obviamente... La Nintendo... Switch... A ver... Si tuviera que elegir... Unas consolas que yo quisiera serían... La Nintendo 3DS... La Wii U... Y la Nintendo Switch... Esas 3 consolas quisiera tener... La Nintendo 3DS... La... 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 PlayStation 4... Y la Nintendo Switch... Esas son las cosas que yo quiero tener... A ver... Ajá... Para ti... ¿Cómo fue el salto... Al 3D? ¿Cómo fue su salto? El de Mario y Sonic... A ver... Mario dio su salto al 3D... Con Super Mario 64... Un salto bastante bueno... Para el fontaner al 3D... Teniendo que rescatar a la princesa... Con gráficos 3D... Los polígonos... La calidad... Bastante buenas las historias... Claro... El Super Mario 64... Me gustó... Aunque no terminé... Tampoco el Super Mario 64... Pero bueno... Me gustó su historia... A ver... A ver... Y el salto de Sonic... Comenzó con el Sonic Adventure 1 y 2... Y otros juegos que también fueron... Sonic the Fighters... Sonic R... Pero como Sonic Adventure es considerado el primer juego bueno de la ISO... Considera ese como... Un salto increíble para los dos... El de Mario fue perfecto... Lo logró antes que Sonic... Sonic lo logró... En el 1998... Con el Sonic Adventure... Y Mario no sé cuándo lo logró... Porque yo no viví la época ni lo... Porque yo actualmente estoy en... El 2000... Yo nací en 2002... Y... No sabría cómo fue su salto increíble... Porque yo no nací en... En los 90... Yo no soy de la época del 90... Yo tengo 15 años y... Nací en 2002... Pero bueno... Y bueno... Eh... El... Para mí su salto al 3D... Cuando los vi... Cuando vi a Mario... En la... En la... En el Nintendo 64... En el Super Nintendo 64... De la DS... Porque... Ese... Ese... Ese Super Mario 64... Salió para la Nintendo 64... Y... Unos años después... Salió para la DS... Para mí el salto al 3D fue bueno... Y... Bastante impresionante... Me encantaba ese juego... Y... El salto de sonido al 3D... Yo... Supo que Sonic tenía un juego 3D... Por Sonic Colors... Que fue el primer juego de Sonic... Entonces... Me gustaba... Me gustaba... Me gustó... Y... Es un juego bastante fácil... Sonic Colors... Aunque está enfocado en los más pequeños... Hay que saber... Siguiente pregunta... Y última... ¿Qué puedes decirnos de sus proyectos a futuro? A ver... Sonic Mania y Sonic Forces... A ver... De Sonic Mania espero bastante... Y espero poder descargarmelo aquí... En esta computadora... Que es 4 Full HD... Con memoria RAM... Super grande... Por así decirlo... Por así decirlo... Claro... A ver... De Sonic Mania... Espero bastante... Cosas buenas... Y por lo menos que mi PC... Permita correrlo... A lo mismo... Le digo a Sonic Forces... Que tiene una resistencia muy poderosa... La resistencia es que... Por lo menos sonidos míos contra Eggman... Pero lo que más me impresiona... Es... Este señorito... ¿Por qué está con Eggman? Shadow... ¿Por qué estás con Eggman? Porque no hay Chao Garden... Porque en South Island... Shadow... En South Island... Tiene la teoría de que... Shadow está con Eggman... Porque no hay Chao Garden... Esa es una teoría que tiene... En South Island... De por qué está contra nosotros... En Forces... Bueno... Espero bastante de Sonic Forces... Bastante... Más que de Sonic Mania... Espero más de Sonic Forces... Que de Mania... A ver... Y de Mario... Sus proyectos futuros... Mario Odyssey... Mario más Rabbids Kingdom Battle... Espero bastante de... De Super Mario Odyssey... Espero bastante... Espero que logre... Algo que nunca hayamos visto... En su franquicia... Bastante... Espero de esos... Dos juegos... Y de Mario más Rabbids Kingdom Battle... O sea... Juntar a los amados Rabbids... Con tu fontanero favorito... Usando armas de fuego... Y peleando... Entre los dos universos... Los de los conejos... Contra... Los personajes más amados... De la franquicia de Mario... Esa fue una idea increíble... Que tuvo Nintendo... Y el juego lo está... Desarrollando junto con Ubisoft... Esos dos juegos van a estar buenos... Bueno, sí... Bueno, ese fue el tag... Nintenseguero... Y ahora yo voy a nominar... A tres personitas... Muy queridas... Que... Me gustaría que hicieran este tag... A ver... Nomino a... Violeta de Headshot... Que tú eres mi amiga... Violeta... Te nomino para hacer... El tag Nintenseguero... Si no viste como son las preguntas... Retrocede el video... Y verás como son las preguntas... Nomino a... Violeta de Headshot... Nomino a... Nomino a... Em... Alex Gamer... Que es de... South Island... Y... También... Nomino a... A ver a quién más... Y también nomino... A... Iron de Headshot... Nomino a esas tres personitas... Nomino... A Violeta de Headshot... Alex Gamer... Y... Em... ¿Cómo es que se llama? Y... Iron de Headshot... Nomino a esas tres preguntas... Violeta de Headshot... Alex Gamer... Y Iron de Headshot... Los nomino a ustedes tres... Para que hagan este tag... Para que anoten las preguntas... Retrocedan el video... Y ahí verán las 14 preguntas que deje... Ok... Bien... Ahí los nomino... Y nos vemos en nuestro próximo video chavales... Hasta pronto... Cracks...